Elsa Guevara Ramírez, directora del Centro de Atención Múltiple en Orizaba, indicó que esta institución atiende actualmente a 82 alumnos con discapacidad severa y múltiple, a donde los más avanzados pasan a formar parte de las escuelas regulares, y los que no lo hacen así, terminan su preparación hasta que los capacitan para algún trabajo. Actualmente en el CAM atendemos una matrícula de 82 alumnos con discapacidad severa y múltiple. Aquí aceptamos niños desde 40 días de nacidos hasta 40 años de edad. Los grupos o niveles que se atienden es el momento formativo de educación inicial, que va de los 40 días de nacidos hasta los 3 años de edad. De los 3 a los 6 años pasan a ser atendidos en preescolar. Posteriormente a los 6 años ingresan a primaria, como en las primarias regulares, y terminan hasta los 15 años. En ese momento pasan a formación para el trabajo, capacitación laboral. A lo largo de este tiempo, si los chicos mejoran su condición, adquieren competencias, cambian sus habilidades, sus aptitudes, sus actitudes, ellos son sujetos a poder integrarse escolarmente. Esto es que se van a las escuelas regulares con apoyo de un maestro que trabaja en unos servicios de USAER, que es Unidades de Servicio de Apoyo al Aprendizaje en Escuela Regular. Si esto no es posible, se quedan todo el tiempo con nosotros hasta finalizar lo que es capacitación para el trabajo, en donde, aparte de capacitarlos, se busca el proceso de inclusión laboral. Informó que desde que iniciaron con este programa hasta este día, llevan un promedio de 95 alumnos que han integrado algún trabajo en las distintas empresas de Orizaba, y apuntó que los principales padecimientos que atienden son el autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral infantil. Pues desde que iniciamos hasta ahorita, llevamos cerca de 95 chicos que se han integrado en diferentes empresas. Da la casualidad de que la discapacidad, que normalmente se le ve como una enfermedad, es precisamente una condición de vida. Ellos no van a curar el síndrome Down, o la parálisis cerebral, o la ceguera, o la sordera. Hay situaciones en las que pasan los niños y actualmente en el centro estamos atendiendo, en primer lugar autismo, posteriormente discapacidad intelectual, síndrome Down, parálisis cerebral infantil. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.